¿Cómo empezó todo? Ya no lo sé. Dos amigos. Uno quiere cambiar. No todo está bien. ¿Qué pasó? La despidieron del trabajo. El otro es un criminal. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame todo el dinero! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! Trato de buscar trabajo por las buenas y no puedo. Ya tú sabes cómo es. Uno cumple condena y como quieras. No te limpien el récord. ¿No? Soy el nuevo director de la oficina de probatoria y te estaremos vigilando. Señores, revisen todo para ver que todo está en ley. Tú sabes que yo estoy haciendo todo lo posible por encargar dentro de la sociedad, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? No, no es nada personal, ¿ah? Yo solo estoy haciendo mi trabajo. No, cada hora que pasa el dolor es más fuerte y me duele ahora mismo mucho. Pero... Pero esto no está bien. Esto... ¡Dámonos, doctor! Señor Montalvo. Él habla. Es la doctora Ponte. Su esposa ya dio a luz. Ya usted es papá. Sin embargo, tengo que hablarle de la condición de su hijo. La suprimatura, sus órganos no se desarrollaron bien. Su doctora me acaba de llamar a decirme que no tiene que operar rápido que no es caso. Son 120 mil dólares que yo no tengo para la operación. Aproximadamente en seis horas va a transportar un maletín importante. La información que contiene es invaluable. Me ofrecieron mucho dinero para conseguirlo. Pero estoy dispuesto a pagar 500 mil a cada uno. Él hará lo que tenga que hacer. Se me apareció en mi casa. Se me acercó y... Y me agarró. No quiero que Eric se entere. Se va a molestar y sabemos que lo va a matar. Ya yo te dije que esto lo voy a resolver yo. Caer en prisión. Prefiero estar muerto. De vuelta al principio. ¿Te matas tú o te mato yo? ¿Te matas tú o te 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 matas tú.